¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bloom! Bien, me mato. Bien, Messi. Messi. Messi, Messi. A ver. Creo que voy con esto, eh. Manco mucho el Shoggy. No me salga. Lo que te salga es una mierda. Hay un magomago. No me gustó nada esta play, eh. Nada. ¿Por qué estás jugando? No, no, no. Domingo Full. Colinas Silenciosa 2. Trono Subliberty. Deportes directo a los 19. No siendo sopida. La muerte llama. Resiste sus gritos. Ah, vivo. ¿A qué le pegó el primero? Sigue teniendo veneno. Ah, mi escudo divino le pegó. A ver, Shoggy. Hacé tu magia, Shoggy. Hacé tu magia. Hechizos, ¿no? No. Este, jaz, salió esta mierda, boludo. Eh, le dio bastante estadísticas. ¿Podría? ¿Podría? ¿Qué me sale de la poeta? Poeta amalgama y pa'lante. Poeta amalgama y pa'lante. A ver, ¿puedes chequear una cosa? Hay muchas... ¿Por qué no me figura esto? Si se cae la persona jugando a Garton... Si fracaso... Regresaré... Regresaré... Ok. No vuelve, hígote. Me está molestando. Bien, que le mato un tanquecito con él. Creo que está bastante parejo. O le gano. Creo que le gano, ¿no? Si le gano. Bien, 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 bien. Vamos a ver si está en el combo pilota de Aragones. No lo voy a forzar. No lo sé. No debería ser. Con ningún punto de vista, pero bueno. Así está la cosa. Y los vales... Ah, ya es turno 8. Cambian ahora, ¿no? Uno más de toro. De oro. Deberías reclutar esbirros, general. Deberías reclutar esbirros, general. Y esto no está mal, ¿no? Me gusta toda la mesa, aparte. Que le hayan mandado... Pensando. Que le hayan mandado... Los hechizos estos son buenísimos. Para el personaje fue tremendo. Tremendo fue. Me deleito con tu falta de piedad. Que le haguen mandado. Que le hayan mandado. Muchísimas gracias. Vale. Destruye a los que se te opongan Sin excepción Dejo su vestido en tus manos Es que quiero jugar como piratas De acá me puede salir la amalgama Ok, esto lo vamos a dejar para ver si le podemos robar el poste 7 a este forro Perfecto Qué boludo que soy Para mí eso está mal, boludo Yo entiendo que soy un cornudo, ¿no? Pero me lo tendría que dar después Qué boludo que soy Pasé Pasé pajero Igual me estoy pasando de pelotudo, ¿eh? Porque quiero comprar la falange para hacer el combo ¿Por qué me dio dos? Ah, me había dado otro más O sea, yo entiendo que quiero hacer el combo Pero no tengo ataque O sea, debería comprarlo O sea, debería comprarlo y ubradear Si pego para la derecha Bien No me elimina Perfecto No me elimina No me hace daño Ok No te comas a la falange No te pido tanto Bien Con más razón voy a ebradear Si se ha dorado o no Me es indistinto Mi dragonira es tuya No te comas a la falange ¿Por qué no contratas a alguien? ¿Esto? No Esto porque me da el vale Que me puede salir una carta Que necesite mucho No me salió Entonces Esto es así Y así, ¿no? Y que tú no me entiendas Y obviamente intentar que el escudo divino Bueno, el escudo divino va a ir acá o acá Si no, te debe esperar un turrón Me deleito con tu falta de piedad Bien Bien Ya puedo venderlo Perfecto Oh, pero en realidad sería una pésima jugada ¿Qué? Ah, no O sea, sí que hace falta Pero no hace falta ¿Pega el Tetis ahora? ¿Que pega el Tetis? Bien, 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 bien Voy a haber pegado 10 Me pegó 6, boludo 7 ¿Cómo me pegó? Vale O a ver si me sale el descontar la taberna Uy, qué bien, boludo Qué bien, qué sensualidad Y ya puedo vender a este Bueno, pasa que tiene muchas estadísticas Igual para Toma tu moneda mortal ¿Por qué se mueve tan boludo? Espero comprar a este No lo veo mal A venderlo, ¿no? Pero me da un Un tiquezón Toma tu moneda mortal Deberías reclutar esbirros General No, no, no Piratas, piratas Forzando el combo Ya hay lunes Feliz No, no sé, no No sé si está mal Mi dragonira es tuya Era débil Toma Tu recompensa De solo verlo Se les congelan los huesos A los mortales Me deleito Con tu falta de piedad ¿Cómo está agarrando un hambre? Me va a hacer miedo Me refino esto y me debería ir a comer con la familia, ¿no? Debería Antes que me cuelguen de los huevos Deja la puerta abierta Deja la puerta abierta Que el frío te siga Confiar fue el fracaso Confiar fue el fracaso Ese ha probado el poder del amo ¿Por qué no contratas a alguien? ¿Alguien quiere maní? Una melodía de amor Una melodía de amor Su poder crece A mí ya es re tarde Pero bueno, había que hacer Tu poder ilimitado Tu voluntad inflexible Necesito que le pegues al fuertecito ahora Ahí salen dos Bueno, bueno Me removí los dos escudos divinos Al menos Pasa que sin titus pegan seis Son una verga Ya se afó ¿Qué es que sí? Se afó, se afó El que no se va a hacer. Lo que pasa es que 6 de ataque están re verdes. ¿Por qué no contratas a alguien? Deberías reclutar esbirros, general. Deberías reclutar esbirros, general. No, esto no. O sea, ahora van a pegar 10. Sigue siendo poco, boludo. Sigue siendo poco. Chicos, te invito a tener un poder solo. Corazón, te invito a tener una gran belleza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu poder ilimitado, tu voluntad inflexible. cero de chance es mucho no daría le gano boludo increíble que le gane si quiere morir boludo no me debe estar odiando en chino me debe estar puteando en chino mínimo le voy a sacar el provocar si necesito sacarle provocar a la segunda falang o darle escudo divino cualquiera de los dos me sirve bueno aunque uno se va a comer el 38 a ver quién se lo come necesito darle escudo divino a esta o sea podría hacer una dorada y comprar a la otra pero no tengo más el lote no me ah y pasa que me puede hacer me puede hacer dorado a estos dos gente bueno si me lo hace me lo hace para el turno que viene no importa el tema es que yo necesito atacar primero porque que se me muere la falange esta y que salgan los monitos y peguen 1 1 1 1 1 me importa un carajo me siento que pegan 10 y es poco me siento que que pudo con tu часть de ropa me siento que pudo ah me rompe la alma me rompí la alma eso no me importa bien a mi civilians también a mi sonida no tengo chance pegando la 10 Voy a estar pegándole una semana, boludo. ¿Le puedo pegar al del medio? Tenés 3 targets. Ahí está. Izquierda. Pará, si de acá te sale... O sea... Yo creo que a este te lo mato. Si de acá te sale el coste 3, no me podés eliminar. Si te sale el Úrsul, me vas a eliminar. Pero si te sale el otro, no. ¿Cuál le maté primero? No, no, le maté al... Le maté al Pinocho, ¿o no? Vamos. Uh, salieron dos. Ah, pero pará, se lo limpio ese. Ay, qué bien. Increíble, pero sigo vivo. Va a sacar el arca, no tengo chance. Otra batalla superada. Confiar fue de un fracaso. Ah, mirá el poder de héroe quedó re cuidado. Justamente, a ese no lo tenías que hacer. Vendé a los dos piratas. ¿Alguien quiere maní? ¿Alguien quiere maní? ¿Alguien quiere maní? Era débil. Toma, tu recompensa. Vuelve a la muerte. ¿O sea que no te interesa? ¿Por qué no contratas a alguien? No sé si jeje. El turno que viene... Necesito o conseguir un Titus o conseguir a la pirata de coste 5. Cualquiera de los dos que consiga. Eso era fundamental. Cualquiera de los dos que consiga. Ay, no se me murió. Si no se muere el primero, pierdo. No, 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 no. Si no me mata al primero, pierdo. No lo mato. Porque le pego de a uno. No me digas que me va a ganar este chabón. Me muero. Encima le di escudo divino a la otra falange para que eso no pase. Bien, 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 bien. Listo. Era solo eso que tenía que pasar. Ahora cuando se muere la falange le limpia toda la mesa. Se me va a morir el Titus. Antes que la falange. Igual la falange va a pasar solo a una. Bien, 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 bien. ¡Wow! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien El que buscas ha llegado De solo verlo Se les congelan los huesos A los mortales ¿Por qué no contratas a alguien? Otro titus Otro titus Me hubiese venido rotísimo Boludo No, prefiero esto O esto No, tengo que meter a este No, ok, listo No, no, no Los venenos me los paso por los huevos Aún con la maldición de la carne Ganas poder Si, si, si Cuando se me muera la falange Le rompo la mesa Si se me muere la falange Le rompo la mesa Y no se me muere el titus No lo elimino Pero no me gana O sea, es turno al menos No me gana ni un pedo En la que se muere la falange Le rompo la mesa O sea, no le mato con este Para mí es un montón Con este no le mato Los dos esbirros Pero con la otra falange Si Igual se los voy a dejar Bastante Bastante rotos El escudo divino El escudo divino permanente En el titus Me viene en ice Aparte A chuparla, boludo ¿Cuánto salió de ahí? Que hermoso es este combo Este combo es hermoso, boludo ¿Qué necesito? Otro titus ¿Por qué no contratas a alguien? ¿Por qué no contratas a alguien? ¿Por qué no contratas a alguien? ¿Cuántos salen de acá? ¿Cuántos salen de acá? No, no son solo nueve Estos son siete y dos Lo que pasa es que está tan bufado Que no me dice Porque son nueve dorados Y me faltan los comunes Acá son nueve Diez Es once Once por tres De acá salen treinta y tres De acá salen más De treinta y tres El joven diant Escucha Ay No El joven diant No ve mis videos Ya te voy a mandar El joven diant No ve mis videos Ahí te lo explico No ve mis videos Es que salen treinta De ahí No, si Se mueren la falange Le limpia toda la mesa de vuelta Ya, las dos Mirá como le rompo toda la mesa A Chuparla O sea, por lo O sea, mínimo Sesenta bichos van a aparecer Sesenta bichos que pegan treinta Mil ochocientos de daño Ando, ando fino con el número ¿Estás, Diane? ¿Estás todavía acá? Ahí te explico por qué pasa esto A tu casa Perra Perra O sea, yo